Pese a existir una ordenanza municipal a través de la cual se restringe el estacionamiento de vehículos en el perímetro de la Plaza de Armas, esto parece ser letra muerta, pues los conductores de vehículos continúan haciendo caso omiso. ¿Sabe que es zona restringida acá? Señorita, está de comisión, me estoy esperando. Ah, está de comisión, pero es zona restringida. ¿Qué me dice de ese tema? ¿No, señorita? ¿Qué me dice de ese tema que es zona restringida? Ajá, todavía no cierra la luna, ya es policía. Gracias. No se permite ni un solo instante, por algo es una zona rígida, ya es el área monumental y es por eso que nosotros venimos controlando de esa forma. Claro, yo pregunté al señor que estaba ahí, que ya soy yo, y era un policía y me dijo que él tenía derecho de estar ahí. Ah, bueno, eso en todo caso son sus palabras de él y él sería en todo caso responsable de lo que diga. No, yo me he acercado y le digo que por favor avance y es por eso que he salido, o de repente porque ustedes se lo dijeron y salió. Yo me he acercado, me he acercado al vehículo y el vehículo ha avanzado, ¿sí? No es que ustedes han venido y les han dicho, ¿por qué usted no avanza? Porque el vehículo se ha mantenido hasta que yo venga de la zona de allá, ¿me entiendes? Hasta de allá se vuelve un buen rato. Bueno, es su versión. Los inspectores municipales continúan su trabajo dejando papeletas. Sin embargo, estas acciones poco les importan a los conductores, hasta los miembros de la Policía Nacional hacen caso omiso al respecto de estacionar sus vehículos en zonas restringidas. ¿Se supone que cae zona restringida? ¿Por qué se estacionan? Nosotros estamos de servicio. Sí, pero se supone que ustedes tienen que dar vueltas, no estar estacionados. Por eso es que los demás carros dicen que se estacionan, porque ustedes están estacionados en zona restringida. Nosotros hacemos, así como estamos haciendo el patrullaje, nos estacionamos. Un servicio preventivo a la ciudad. ¿Pero sería que está en zona restringida? Está en zona restringida. Nosotros estamos ofreciendo el servicio. Ahí es un protocolo que es muy distinto a la ciudadanía. ¿Me entiendes? ¿Pero por qué exactamente tienen que ponerle todas las papeletas a los demás sino a ustedes? Porque nosotros estamos ofreciendo el servicio. No estamos acá porque queremos estar. Estamos ofreciendo el servicio. ¿Y de cuántos minutos eso tiene? Nosotros estamos 5 a 10 minutos. Estamos en toda la plaza. Si usted puede verificar todo el día, todo el día va a haber así consejos. De 5 a 10 minutos nada más. ¿Quién es el carrer oficial de la policía? ¿Quién traído detenidos? No, pero recién, está cerrado. ¿Quién es el carrer? 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 De controlar que la gente se estacione. Pero también entiéndonos que somos 4 personas en el centro histórico. Mientras estás colocando un acto acá, allá ya se están estacionando. ¿Y la policía de tránsito no coordina con ustedes para ver este tema? Debería haber policías de tránsito también que a la plaza de ambos. Hay un activo en esta esquina. Gracias.